Así que vamos a empezar a calentar nuestros motores y comenzar en esta mañana este culto precioso que tenemos para nuestro Señor. Apocalipsis 4, 11 lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¡Gloria! 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 ¡De cuánto le ha dado un aplauso a nuestro Dios porque las cosas te Han creado! ¡Gloria! ¡Gloria a ti mi Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a ti mi Dios!